Música De cosas así ya no han desagado este corrido Música Siempre es hombre sinaloeste que el miedo lo han conocido Ya los han de conocer tu nombre yo se los digo Música Siempre los mira paseando sin asustarse de nada Música Es un carro gran victoria fue una bronca arredada Disfrutando de la vida no les hace falta nada Música Con Floreto un hombre serio apreciado por amigos Floreto llorio de aflera por igual que de sencillo Música 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 Les gusta escuchar el corrido porque les gusta lo bueno Música 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 Música